Fuertes abrazos tecno amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su canal Tecnocción Económica y más donde hoy será día de unboxing. Para serles honesto, es la primera vez que recibo un smartwatch con este tipo de empacado. Hablamos nada más y nada menos que del nuevo Macro Wear Watch Ultra 3 con pantalla AMOLED. Ya ustedes pueden verlo por acá, pero como les mencionaba, primera vez que recibo un smartwatch en este tipo de empacado. De buenas a primeras ya podemos ver algunas de las funciones que nos ofrecerá. Grabadora de voz, controlador de música, chat GPT, disparador de cámara, entre otras. Muy bien, desde acá podremos escanear el código QR para bajar la aplicación o el manual de instrucciones. Y creo que sí, ya pudieron ver, pantalla Super AMOLED. Viene con el OS 10. Muy bien, y qué decirles, observen esos sellos de la marca. Vamos de este lado. No olviden que abajo en la descripción encontrarán su link que es exactamente de donde yo lo obtuve. Muy bien, ahora sí, ya pueden apreciar sus sellos de mejor manera. Oigan, y es en definitivo, si no rompemos esos sellos, no podremos quitar la cubierta. Vamos de este otro lado. Perfecto, ahora sí, hemos quitado esa cubierta. Algo es real y es que viene muy bien protegido. Abrimos de este lado. Uy, esto me encanta. De este lado contamos con protector incluido. Oigan, fabuloso. Ahora, ten en cuenta que es nada más para su alrededor. Esto de por acá, tú puedes ver cómo puedo pasar mi dedo a través. Así que bueno. Pero, muy importante que incluye protector. Tenemos también lo que es el cable de carga, tipo A de un extremo a su estación inalámbrica del otro. Luego contaremos con un par de correas. Esto dependerá muy bien de las que tú escojas a la hora de hacer tu compra. Por último, tendremos nuestro SmartWatch. Oigan, algo sí les voy a decir, y es que es un lindo empacado muy, muy limpio. Muy bien, hacemos esto a un lado. Es así como se vería. Contamos con este protector que lo hace ver súper genial. Vamos a remover en este momento. Perfecto. Muy bien, allí tenemos su pantalla. Por la parte derecha contamos con su corona. Sexy, movimiento giratorio. Muy satisfactorio, por cierto. No escucharás nada cuando gire. Micrófono justo al centro. Segundo botón, agujeros. Uy, ¿qué ha pasado? Si muy bien son bastante profundos, la verdad es que no son reales. El fondo lo han dejado del mismo color que su chasis. Por la parte de atrás contaremos con los sensores e interfaz de carga. Cuatro tornillos, uno en cada esquina. Bloqueadores para sus correas en la parte superior e inferior. Y del lado izquierdo contamos con 10 agujeros para la bocina. El botón de acción color naranja y agujero en la parte de arriba y también abajo. Ahora, estos de por acá sí se ven reales. No puedo ver el fondo. Importante para muchos, sí, sí contamos con el diseño de las antenas. Creo que de esa manera pueden apreciarlo muy bien. Vamos rápidamente a tomar sus medidas. De este ángulo lo contaríamos con 49.3, un ancho de 42, vamos nuevamente, 42.8 y un grosor de 13.9. En cuanto a su peso, 48.4 gramos y 68.1 con las correas incluidas. Muy bien, hora de instalar el protector con el cual viene en su caja. ¿Qué les parece? Vamos de este lado. Muy bien, allí ha encajado. Agujeros alineados a la perfección. Ahora de este otro lado la corona gira libremente y de igual manera los agujeros al parecer van bastante bien. Así que súper genial. Proseguimos a encenderlo. ¿Qué les parece? Estoy que me mata la curiosidad de ver esa hermosa pantalla Super AMOLED de cual nos habla. Sin duda alguna que los colores se ven lindísimos. Oigan, tiene una fluidez increíble. Escogemos español, presionamos. Justamente como su protector. Nada más que en esta ocasión, por supuesto, con animación. Giramos su corona e ingresamos a esta interfaz. Oigan, tiene muy buena vibración. Y otra cosa, va muy fluido. Por supuesto, tocamos, sostenemos, podremos editar estas funciones. No solo eso, sino también justo como ves la flecha para reorganizar, agregar si has eliminado. De arriba hacia abajo estarían nuestras notificaciones. De abajo hacia arriba con nuestro dedo sobre su pantalla. Volvemos a esta interfaz. Vamos hacia abajo. Deslizamos una vez e ingresamos al menú de las aplicaciones. Es en serio. En cuanto a fluidez, está increíble. Veamos, contaremos con split screen, por supuesto. Y hacia el otro lado tendremos nuestros componentes. Desde acá, en su player, tocamos y podemos escoger el modo en el cual deseamos controlar la música de nuestro móvil. Música local, pues contiene memoria y también conectarlo a audífonos Bluetooth. Allí está buscando. Continuamos. Hasta el final podrás activar o desactivar estos componentes y también reorganizarlos. Vamos a agregar el modo de sueño. Muy bien, coloquemos sus correas. Yo sé, este video lo hemos hecho un poco diferente, ¿sí? Han deslizado muy, muy bien. Pero para serles honestos, simplemente quería hacerles el on-back. Muy bien, para cambiar su esfera, todo lo que tendremos que hacer es tocar sobre su pantalla, sostener y ahora deslizar con nuestro dedo. Acá tenemos la de números. Ofrecerá nueve preinstaladas de fábrica. Esta sería la última. Por supuesto, algunas de ellas dinámicas que nos ofrecerán atajos. Por supuesto, su aplicación nos ofrece muchas geniales, de entre cuales podremos escoger digitales o análogas, combinación de ambas. Solo ten en cuenta que algunas de ellas serán de paga. Aún así, tenemos muchas para instalar de manera gratuita. Como ya ustedes conocen muy bien la marca, contamos con estas tres funciones de por acá, donde tú puedes subir una fotografía de galería y le pondrá efectos. También de este lado puedes agregar hasta cinco fotografías. De esa manera tenerla en una misma watch face, que cada vez que tú tocas, cambiará entre tus cinco fotografías distintas. Puedes escoger la posición de la hora y asimismo el color. Y por último, también nos ofrece esta otra opción, donde puedes agregar un mini video. Uy, esta de por acá se ve genial. Una recomendación, vamos a instalarla. Y acá la tenemos ya. Los movimientos se ven súper bien. No se ve nada de cortado. Pero no será lo único. También la aplicación, en esta ocasión, te ofrece creación con inteligencia artificial. Acá están algunas sugerencias. Tú de este lado escribes lo que venga a tu mente, por ejemplo, anime. Y creará algo para ti. Si estás de acuerdo, puedes subirla al smartwatch, descargar la imagen o simplemente regresar. Por favor, no olviden que esta marca permite cambiar el background del menú de aplicaciones. Puedes subir una fotografía de galería, la que tú gustes. Si rápidamente tocamos, te mostrará algunas opciones. Pero como digo, puedes subir tu propia fotografía. Y lo mismo aplica para su player. Puedes personalizar el fondo con tu propio wallpaper. Muy bien, si vamos a las funciones, en sus botones presionamos su corona. Nos llevará directamente al menú de las aplicaciones. Presionamos dos veces. Cambiará entre los diferentes estilos que te ofrece. Wow. Oigan, soy yo. Observen esa fluidez. Permítanme mostrarles rápidamente con los otros diferentes que contaremos. Ahora desde su pantalla principal, presionamos sostenemos. Llama el asistente de voz. El botón de abajo presionamos. Nos lleva a nuestros atajos, los cuales también serán editables. Oigan, si deslizamos rápidamente con nuestro dedo, la verdad, va bastante fluido. Si presionamos y sostenemos, podrás apagar o reiniciar. En cuanto al botón de acción, presionamos y nos llevará a las aplicaciones abiertas en segundo plano. Acá sí como que tiene un poco de lag, pero definitivamente podremos navegar a través de las tarjetas para cerrar. Deslizas y presionas la X, como ves que lo hago en este momento en pantalla. Ahora sí, rápidamente pasamos a los ajustes en su pantalla principal. Claro, podremos controlar el brillo. Al parecer cuenta con muy buen brillo, por cierto. Tenemos Always On Display, pero como ya ustedes saben de costumbre en esta marca, cuando su pantalla se apaga sería este de por acá. No contamos con un estilo digital. Ahora que por supuesto permanecerá siempre encendido. Podremos activar la isla dinámica y en tiempo de pantalla principal puedes ir desde un mínimo de 5 segundos configurable hasta un máximo de 60 o un minuto. Muy bien, allí tenemos su isla dinámica. Si estás reproduciendo algo, pues lucirá de esa manera. Tocas y te llevará directamente a su player. Tenemos control por gesto, donde puedes silenciar la llamada, tus alarmas o contestar tu llamada telefónica. Por supuesto no podía faltar. Esta función al presionar su botón lateral izquierdo es personalizable. Puedes ingresar una contraseña para proteger tu información. Y no podía faltar en un dispositivo de la marca. Contamos con tono para notificaciones y también ringtones para llamadas. Creo que si tú tienes un smartwatch de esta marca, ya conocerás muy bien los cuatro diferentes que te ofrece. De igual manera para las alarmas contamos con tono. Tiene una increíble bocina. Oh wow, la vibración estaba por defecto. Ahora vamos a fuerte. Uy, esto es lo que nosotros deseamos en los Hello Watch y los HK. Una vibración así como la que nos ofrece este dispositivo. Perfecto. Es así como lucirá en nuestra muñeca. Super nice. La verdad se siente muy cómodo. A ver esta esfera de por acá. Tocamos. Sí, definitivamente cambia de color. No solo eso sino que los atajos definitivamente son funcionales. Y ahora al recibir una notificación tiene muy buena vibración. Pero aparte de eso, el tono comenzará a darte el nombre de tu contacto. Y parte del contenido dependerá mucho en el tiempo de la pantalla. Como puedes apreciar, el punto verde ha cambiado a rojo. Y si toca sobre su isla, definitivamente te llevará a tu mensaje. Por cierto, cuenta con colores muy nítidos y letras fácil de leer. Ahora recuerda que la isla dinámica es algo así como el modo discreto a la hora de las notificaciones. Vamos a desactivarla en este momento. Y ahora vamos con otro mensaje. Muy bien. Te mostrará el banner sobre el cual tú puedes tocar y revisar el contenido. Por supuesto, en caso de mensajes no leídos, contamos con punto rojo en la parte de arriba. Y al deslizar hacia abajo, cada uno de los mensajes que no hayas revisado aún, contarán con el punto rojo. Y ahora en caso de llamada, muestra el nombre, número de contacto. Por supuesto, contamos con tono. Podrás rechazar, responder. Desde acá, controlar el volumen. Como dije, tiene buena bocina. Es capaz de mostrar el marcador. Por último, podrás colgar. Y ahora vamos con la prueba. Sí, en realidad, contestará la llamada con el gesto de nuestros dedos. Primeramente, sacudimos nuestra mano para silenciar el ringtone. Excelente, lo hizo definitivamente. Ahora vamos con el gesto con nuestros dedos y ha contestado. Vamos a bajar el volumen. Vamos con otra prueba más. Muy bien. Vamos con nuestros dedos. Muy bien. Esta vez parece que no, no está funcionando. Vamos una tercera vez. Muy bien. Agitamos nuestros dedos. Y esta vez lo ha hecho. Así que, ustedes juzguen. No sé qué opinen. Tal vez hay que practicar un poco. Definitivamente, el sensor no va tan bien que se diga. Pero si tú tienes un dispositivo de esta marca, dime qué tal te va con él. Y perfecto, tecnólogos, amigas. Yo me quedo hasta por acá con este video. Déjenme saber qué opinan acerca de este Macro Wear Ultra 3. Sin nada más que agregar, por favor, cuídenseme mucho. Yo los veo en otro Tecno Capítulo.